Semejante orágine, una economía que vuela al mil por cien, pero para mal. ¿Qué pasa con los salarios? Lo tenemos en comunicación telefónica al señor Marcelo Mena, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores Jerárquicos Mineros. Muy buenos días, señor Mena. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7, Radio Alas. ¿Cómo le va, don Mena? Buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Un gusto saludarlos. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo y por su atención, señor Mena. Bueno, me imagino que como todos los argentinos, como todos los trabajadores, preocupados, muy preocupados, porque implosionó todo, ¿cierto, señor Mena? Y esta situación nos impacta directamente a todos, porque es complejo, es complicado, y realmente nos preocupa, obviamente. Señor Mena, gremios grandes, bancarios, ya fueron en el día de ayer, presentaron la reapertura o solicitando al Ministerio de Trabajo la reapertura urgente de paritarias, y esos que tienen muy buenas paritarias. Camioneros, es de público conocimiento, entre 104 y 114% están pidiendo de incremento, reapertura también de paritarias. Hablamos de otro gremio grande, Sindicato Jerárquico Minero, también sabiendo que han sellado no hace mucho paritarias. ¿Cómo van a manejar el tema? ¿Van a solicitar la reapertura prematura de las paritarias, o van a esperar a ver cómo sigue esto en las próximas semanas? Bueno, te cuento. Bueno, nosotros con Barris firmamos en mayo por seis meses. Bien. Con Gualcamayo actualizamos hace muy poquitos, unos días atrás, por tres meses más. Bien. Que son las que habíamos avanzado por fuera de la Cámara. Bien. Y mañana tenemos reunión con la Cámara. Bien. Por suerte, bueno, las que están todavía negociando por dentro de la Cámara, vamos a hablar de este tema. Esto impacta directamente. El tema de subir el dólar oficial, y con el... Eso significó una remarca. Y la subida, la disparada que tiene el dólar blue, nos impacta fuertemente en lo que va a alcanzar la inflación que va a tener a partir del final de septiembre, o sea, que lo va a impactar en agosto. Va a ser muy complicado. Entonces, esto va a significar que sí o sí nosotros tenemos que juntarnos a conversar con las empresas por conforme ha salido. Ellos han tenido algo beneficioso, que ahora su divisa las puede cortar un poco más arriba. Ahora nosotros los trabajadores nos vemos directamente perjudicados en base a esto, porque nuestro salario hoy vale menos. Ya sea que lo dividamos por el dólar oficial o por el dólar blue, en ambos casos, vale menos. Entonces, sí o sí los trabajadores, independientemente de que esta problemática no sea responsable las empresas, el sector minero, tampoco eso quiere decir que el trabajador tiene que quedarse callado y sufrir las consecuencias. Señor Mena, ¿cómo le va? Daniel Núñez lo saluda. Buen día, Daniel. Bien. Se me adelantó la pregunta, usted ya la contestó. Esta devaluación, sin ninguna duda, le viene a mejorar las proyecciones económicas, que lo vuelve más competitivas. Más competitivas y en sus ganancias también a las empresas mineras, fundamentalmente a las metalíferas, ¿no? Efectivamente. Sí, la metalífera, también la no metalífera como el litio, que lo vamos a llevar como carbonato de litio, también le impacta positivamente. Es cierto, y vamos a ser sinceros, de que el INPOESPO también es importante poder avanzar. Yo creo que si el gobierno toma una iniciativa con la actividad minera, que es lo que nosotros nos compren, más allá de que la problemática, cada actividad, yo creo que cada sector tiene que ser responsable de cada desactividad donde está inmerso, en el caso de nosotros la minoría. Quería ver el tema del INPOESPO para poder, pide esta forma de que puedan llegar divisas o garantizar, en cierta forma, este seguimiento. Diciendo en cuenta que tenemos que tratar de que los seguimientos mineros no cierren, tratar de ralentizar lo que es el cierre de minas, y bueno, el dólar más alto para ello conviene más, el INPOESPO le conviene más, para poder pagar sus deudas en su casa matriz, pero para el ciudadano que nos está escuchando cuando se habla de esto, para ser muy simple, un poco más complejo, pero para ser muy simple, Veladero, o sea, Veladero Comunicina, la empresa Veladero constituida por Yandón y por Barrio en San Juan, para dar el ejemplo, ellos tienen su deuda con su casa matriz. ¿Bien? Hay que pagar su divisa, su deuda correspondiente a todo el esquema. No es que fuese todo separado, pero dentro del esquema económico son la empresa que está operando en San Juan y sus acreedores, su casa matriz, ya sea en Chandon o en Granada. Bueno, actualmente eso no lo puede estar haciendo. Entonces, obviamente hay una crisis internamente. Dice, mirá, yo estoy produciendo y no le puedo pagar mi casa matriz. Bien. ¿Cómo se...? Aparte cuando te hablan de la INPO, la EXPOL, que puede importar maquinaria, puede importar la general exportación, es cierto que las empresas mineras exportan el DOREO, el PLASTEO, el concentrado, depende de la operación minera, pero en términos de divisa no están podiendo pagar sus dedos. Bueno, eso también son parte de los esquemas que nosotros, como estamos inmersos en la actividad minera, en el sector que nos presentamos, la entendemos, la manejamos en la diaria, la sabemos. No es algo que nos compete sindicalmente, pero entendemos la situación y obviamente queremos acompañar nosotros como sector que representan a los trabajadores, en donde queremos contener para que la actividad minera pueda seguir caminando porque es nuestra fuente de trabajo. Señor Mena, perdón, Daniel, porque algo muy importante y le quiero consultar. Esta situación de que las empresas no puedan pagarle o hacer sus yemesas a las clases matrices. Y sacar el dinero de la Argentina. ¿Cuánto tiene que ver el maldito cepo, señor Mena? Y bueno, ahí está parte de esos esquemas. Esta medida que tiene el gobierno de protección, obviamente, de la economía, para que no se dispare, impactó de lleno en estas medidas económicas. Que de nada sirvió. El cepo terminó secando de dólares a la República Argentina, ¿o no? Y no estamos consiguiendo. Esa es la problemática. Cuando hablan de polarizar la economía nuestra, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para poder polarizar la economía nuestra? Es una falacia eso. Eso no puede suceder. También es cierto que, bueno, se han tomado medidas que de cierta forma no generaron en este sentido alguna solución. Yo, te digo, no soy economista. No manejo en profundidad lo que es la macro y microeconomía general. Entiendo, porque me compete hacer una presentación en cual tengo una relación con esto, el juicio de valor lo podemos sentar a conversar. Lo que a mí me interesa es que los compañeros sigan trabajando, mi provincia y mi país, tenga una producción industrializada, bueno, la visión desarrollista que podemos llegar a generar desde el futuro de dinero. Bien. Le consulto con respecto al salario, y esta escalada inflacionaria luego de la devaluación producida el día lunes en la República Argentina, se espera que para este mes en curso vamos a tener, sin ninguna duda, una inflación de dos dígitos. Algunos hablan del 14, 15, hasta algunos se animan a hablar del 20%, teniendo en cuenta las proyecciones justamente de los aumentos en todo tipo de góndolas, medicina, alimentos, combustible, combustible, bien. Pongamos un promedio, 15%. ¿Esto, de alguna forma, atrasa mucho el salario del trabajador minero? Lo licuamos. Claro, claro. Perdemos poder adquisitivo. Y teniendo en cuenta que seguimos pagando un tiempo de ganas. Por supuesto, claro, claro. Tiendo en cuenta que ya tenemos variables que nos golpean directamente, por eso nuestra iniciativa es, señores, entendemos que tenemos que avanzar, necesitamos algo que nos favorezca. Ayudame con el gasto de ganancias para que el trabajador tenga mejor requisitivo. Nosotros nos vamos a encargar con el sector empresarial de poder discutir una mejor paritaria, cosa de recomponer el salario, porque el trabajador que tiene dinero en el bolsillo no te va a ir a comprar dólares para guardarlo. No, te va a generar en el consumo, no te va a impactar directamente en el consumo, y empieza a montar esta rueda del consumo para poder avanzar. Pero bueno, entiendo de que está en un grado de responsabilidad importante. Yo primo, obviamente, al sector que represento, a los compañeros que represento, entonces tenemos que velar por su bienestar, tanto salarial como en punto de vista laboral. Señor Mená, varias veces hemos hablado de que, bueno, la importancia de la actividad minera para la provincia y para el país. Pero, como todo sector, observa y como mínimo pide certidumbres. Usted, si bien no es empresario, pero se presenta a los trabajadores que también quieren tener certidumbre a ver qué va a pasar el día de mañana. Le preocupa que, bueno, en el día de ayer, en un medio de comunicación a nivel nacional, los tres candidatos competitivos a la presidencia de la Nación asistieron y no dijeron absolutamente nada. Hubo uno que habló de la dolarización y nadie entendió nada. Hubo otra que jugó, la segunda jugó a la misteriosa con un paquete de leyes que tiene, pero no dijo nada. Y la frutilla del postre fue el ministro de Economía y candidato que manifestó que dijo, sí, al colega le dice el gobierno es un desastre. Y sí, dice, pero yo no soy el presidente. ¿Les preocupa este grado de incertidumbre que se está reflejando en la calle producto de la misma clase política o de los candidatos, sobre todo? Me preocupa como militante, me preocupa como ciudadano, me preocupa como dirigente fiscal, me preocupa, realmente me preocupa. Siempre, es la primera vez que lo menciono, como Buenos Aires, no es que en la cordillera tratemos de llevar la cordillera a Buenos Aires. Tienes que creer que la tampa húmeda es importante, es muy bueno, que es la agroindustria, la exportación de la soja, en la carne, perfecto, pero muchachos, tenemos la cordillera que realmente puede significar una destrucción importante en nuestro país. Todos los países desarrollados tienen una industria minera fortalecida, pujante, creciente, insisto, no es la madre de la solución en la actividad minera. No, no, pero que puede aportar muchísimo, puede aportar muchísimo. Tenemos, desde Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, todo lo que es el resto de la Patagonia cordillera, todo tiene minería, justamente, las provincias que en un momento, en la década del 90, le llamaban provincias inviables, las provincias pobres, las provincias claves. Claro, sí, 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 claro. De todas maneras, el aporte importante que puede ser la industria minera acá en la República Argentina, no los avive mucho, no vaya a ser que les metan impuestos como locos, señor Mena, ¿eh? No. Porque digamos las cosas como son, la forma que tiene, al margen del sacando, de, de, ¿cómo se llama?, del color político, la forma que ha tenido la política argentina de solucionar los problemas, es con más impuestos, señor Mena, ¿o no? Claro, no, pero eso no es la solución. Claro, pero ellos, sí, ellos la ven así, che, andamos corto acá, y aquí manoteamos, y manoteamos este sector, después manoteamos aquel, y, y, bueno, nos ha llevado a esta situación, señor Mena, ¿o no? Sí, necesitamos que el Estado tenga un rol protagónico, dentro de la actividad minera, necesitamos legislaciones nuevas de la actividad minera, garantías que esto puede llegar a avanzar, necesitamos poner el servicio de la actividad minera en nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestros catedráticos, para hacer transparencia tecnológica, necesitamos, justamente, una nueva ley de actividad minera, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, de esta forma vamos a poder generar o garantizar la manufactura que tanto debe impactar en el país, pero tampoco podemos hacer un salto de un día para el otro, nos levantamos recontra progresista y queremos avanzar directamente con una nacionalización, no se puede hacer si no tenemos este paso previo, es empezar a traccionar para fortalecer la actividad, hoy en día el esquema que tenemos, obviamente es un esquema netamente capitalista, en donde vienen los impresores, producen y sacan bien, hoy la Argentina no tiene una forma distinta, no merece eso, pero sí podemos generar herramientas para insertar a la universidad, generar mucho más concentración, garantizar la licencia social de la actividad minera, participación de los trabajadores dentro de este armado, para que dentro de 10, 15, 20 años, la Argentina tome este papel protagónico dentro de lo que es el mundo de la minería, por lo que no es eso. Señor Mena, le voy a hacer la última, se reunieron con un gobernador que está saliendo, que es candidato a senador, el doctor Sergio Uñac, con el gobernador electo, ¿han tenido oportunidad de charlar, es decir, con el doctor Ollego? Desgraciadamente todavía no he tenido ni comunicación, ni cruce, nada, o sea, es un... todavía, desgraciadamente no, no nos ha llamado como sector, quizás seguramente va, en algún momento lo va a hacer, ojalá que sí, porque él va a ser el gobernador que va a comandar el destino de los San Juaninos durante cuatro años, plenamente, y como todo gobierno democrático, él es electo, nosotros los aceptamos, y tenemos que sentarnos a conversar, compartamos, no compartamos, yo quiero que los San Juaninos estén bien, y que mi provincia sea esta. ¿Le han solicitado una entrevista? ¿Le han solicitado una entrevista? No hemos logrado poder hacer contacto con el sector de ellos. Sin ninguna duda no van a tener que estar reunidos en algún momento con el gobernador ya electo, que se hace cargo el día a día de diciembre, el doctor Orrego, porque es el gobernador, o va a ser el gobernador... De todos. De todos los sanjuaninos, y sin ninguna duda también, para el señor Orrego, la industria minera en la provincia de San Juan es muy importante por lo que significa ingresos para todos los sanjuaninos a través de esta industria que despegó hace aproximadamente 20 años en la provincia de San Juan. Así que seguramente van a tener la oportunidad de reunirse y hablar y charlar de toda esta problemática, y de todo esto que seguramente desde la representación jerárquica minera van a plantearle al nuevo gobernador de la provincia de San Juan. Todo esto que se habla en un país de incertidumbre, lamentablemente, con la buena noticia, hoy el dólar bajó un poquito, 20 pesos, con relación al día anterior, estamos hablando del blue, por supuesto, que está cotizando un poquito más. Pero, claro, hablar de este dólar blue implica, sin ninguna duda, que hoy sube, se agacha, después vuelve a subir, en toda una incertidumbre, lamentablemente, y donde vemos que los empresarios sanjuaninos de otros rubros están muy preocupados por esta situación, bueno, la mejora de esta devaluación de alguna forma favorece al sector minero, y esperemos que esto se vea reflejado también posteriormente en el salario de los mismos, ¿no? Ojalá, y vamos a apuntar a eso, porque queremos que el sol salga para todos. Exactamente. La última, señor Mena, sería muy importante que la nueva gestión a nivel local, a nivel local, la gestión del doctor Ollego, mantenga el Ministerio de Minería, ¿cierto? Fundamental. Claro. Es un pilar para, sí es un pilar para la economía de San Juanina, y para los próximos 10, 20, 30, 50 años de la provincia, es un pilar que se tenga que tener. Ojalá que no nos tome una decisión distinta a bajar el rango, porque lo único que va a impactar es la provincia y el lugar que hemos tenido en el ranking Pfizer de San Juan, vamos a pasar, no sé, a estar en el mismo nivel de, ¿hace cuánto? 20, 25 años atrás. Exacto. Ojalá que no tengamos medidas acertadas, por eso nosotros nos ponemos a disposición. Cuando el futuro señor gobernador llame a conversar, nosotros respetuosamente vamos ahí, porque vivimos en democracia y así debe ser, y vamos a entrar a conversar y vamos a hacer todo lo posible para que los trabajadores y para los sanjuaninos tengamos, siempre viviera una paz social como corresponde. Señor Marina, le damos las gracias por su tiempo, por su atención y estar siempre predispuesto a hablar con los cronistas de la mañana y llevarle a todos los sanjuaninos, bueno, esto que implica justamente la defensa del trabajador minero y la actividad minera en general tal cual lo hemos estado conversando. Muchísimas gracias, Mena. Muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, señor Mena. Fue el señor Marcelo Mena, secretario general del sindicato de los trabajadores jerárquicos a nivel nacional, charlando con los cronistas de la mañana. Minero.